Bueno, pero sí quisiera decir que efectivamente, tal como lo redactó Alberto, disculpa, Alberto efectivamente la situación se da cuando penetran en una propiedad en la cual yo soy parte de esa propiedad y en ese momento efectivamente hablamos del tema de los niños que estaban ahí a raíz de una foto, de una foto, exactamente de una foto donde está el padre y dos hijos las edades no las sé porque no las sé, no era parte de y también hay que decirlo en el contexto como es y se lo dije había una escuela ahí enfrente enfrente del lugar donde estaban cortando y expliqué un poco de decir que estaban los niños en un periodo de vacaciones creo que en ese contexto hay que ver exactamente cuando se le pregunta al padre en la foto y dice dos ayudantes para decir las cosas en su contexto es real, dice dos ayudantes y están en dos ayudantes están en su periodo de vacaciones y le digo Alberto le cuento un poco el contexto de nuestra realidad comparada con el contexto de la realidad española y ahí iniciamos un diálogo haciéndonos ver cómo lo miraba desde la realidad española y cómo comprendía Alberto algunos hechos que se daban en Guatemala de comentar que efectivamente y creo que no eran trabajadores per se sino que gente que estaba acompañando o ayudando al padre durante un periodo de vacaciones y creo que es en ese contexto que lo tenemos que ver en ningún momento estoy siendo proclive empleando trabajos de menores de edad en en labores sino que estoy dando el contexto tanto social como antropológico que esto debería verse en esa dimensión en una realidad donde están niños o menores de edad en su etapa de vacaciones donde las oportunidades de pues son juntadas y pues van a ayudar a los padres en esa esa por ahí me quisiera quedar bien bien Gracias.